Soñaba entre flores recordando a una noche aquella que en el mismo jardín de rosas hizo un juramento una doncella Lo nunca nunca olvidaré Tu falso juramento de mujer, tuya siempre yo seré Juraste eternamente, senté fiel y ahora de boca Esa promesa vana que se fue, la pasión que yo suene y surge del corazón Solo al llorar esas caricias de ayer para alcanzar tu querer por mí Al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo nacer este amor por ti Solo cuesta, anhelo tu querer ver a mi amor para aplacar mi ser Luna que ilumina, acepta mi soledad Hasta mi amor va a llegar mi oración Solo quise al regresar sentirme tan feliz como el ayer y en tus ojos contemplar la dicha que partió tras tu querer y soñando junto a ti Vivir de nuevo todo aquel amor que una noche en un jardín Fueras tú mi canción Solo al llorar esas caricias de ayer para alcanzar tu querer por mí Al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo perder este amor por ti Solo cuesta, anhelo tu querer ver a mi amor para aplacar mi ser Luna que ilumina mientras esta mi soledad Hasta mi amada va a llegar Mi oración Mi oración Música Música